... ¡Hola! ¿Cómo? Personas, por favor, no podemos salir y por favor, no podemos ir y, por favor, no podemos, para que... ...para que podamos pasar con las carrozas, ¿verdad? ...eh, la que, la que habita mi visión, para que los operadores, por favor, ¿verdad? ...mover los vehículos y poder pasar con las carrozas que también están presentando la biotomía de Santiago Cosco... ...es ir a la dijeron, ¿correa? ¡Verdad, amigos! ¡No lo están! ¡Aquí va a estar en el centro! ¡Haz en la puerta de tu casa y disfruta con la mayor comida de Santiago Poso de Madrid y Ciudad Correo que este día lo estamos presentando ¡Para qué! ¡Para que la gente realiza la fiesta!